¡Suscríbete al canal! 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 malo podría ser. Voy a hacer una masa para tarta. Tomo mi harina, un poco de sal, un poco de azúcar y también queso cheddar. Todo al procesador de alimentos. Hago que esa cosa trabaje. Agrego mantequilla, una cantidad considerable de mantequilla. Un poco de agua para incorporarlo. Tengo una masa, la pongo en el refrigerador y se va a enfriar. Y mientras tanto, haré el relleno. Corto las manzanas, las mezclo con mantequilla derretida, un poco de canela, pimienta de jamaica, clavo, un poco de todas esas especias navideñas. Extiendo esa masa y se despliega muy bien. La pongo en una sartén de hierro fundido. Este va a ser el platillo más rústico que puedas pedir. Esos son los trozos más grandes de manzana que he visto en una tarta. Calle está sobre mí. Están grandiosas, por cierto. ¿Cómo están? Y empiezo a sentir la presión. Al horno. Lo meto al horno caliente para que las manzanas se cocinen y que la masa se espese y se dore. ¿No llevará nada encima? ¡Ah! Voy a agregar mucho queso encima de todo esto. Se va a hornear y ese queso quedará crujiente. Y eso será la cubierta. Menos trabajo para mí, más delicioso para ti y todos felices. ¿Quieres ver un platillo que quedará mejor? Ven por aquí. Cuando pensaba en comida del domingo, quise hacer calabacines rellenos porque me encantan. Me encantan las verduras. Tomé mis calabacines, los corté por la mitad y les saqué las semillas. Lo que hago es primero hago espacio para el relleno, pero además eso le quita toda esa agua. Los sazono, les pongo aceite, sal y pimienta. Voy a asarlos en el horno de pizza. Me encanta trabajar aquí porque en este horno puedo meter todo. Voy a ponerlos ahí, que se hacen un poco. Básicamente se cocerán mientras preparo el relleno. Tengo cebollas y ajo aquí. Le pongo mucho vinagre de jerez. Se está reduciendo. Quiero ese sonido. Y ahora lo agrego a mi salchicha italiana. Tengo salchichas italianas dulces y les puse mucho orégano. Junto todo eso, dejo que se enfríe. Le agrego mucho parmesano. Reviso mi condimento y relleno el calabacín. Lo meto al horno. Me encanta la verdura y la carne. ¿Cómo combinan? Creo que es una pareja perfecta. Eres el miembro nuevo invitado al rancho. Eres tranquilo. Trabajas con un propósito. Haces muchas cosas. El menú es extenso. Y sabes que eres bienvenido cuando sea. Llevas un pañuelo de vaquero. Cocinar en el programa de Gai es como ir al campamento de verano. Ah, verás a tus amigos. Se harán algunas bromas. Y tarde o temprano tendrás que trabajar. Lo que prepararé es milanesa de pez espada. Mi variación será que usaré papas fritas para empanizar el pescado. Así que tomaré el pescado con papas y la milanesa y los fusionaré en un platillo. Tomo el pez espada, lo rebano finamente, lo aplano hasta que tenga el grosor de una chuleta de ternera. Y luego lo empanizo con partes iguales de papas fritas y pan molido. Y pondré pez espada, huevo, mezcla de papas fritas, huevo, mezcla de papas fritas y listo. Pongo la sartén con una pequeña cantidad de aceite para que al poner el primer lado del pescado obtenga una corteza dorada tan pronto como entra el aceite. No debes poner aún la mantequilla porque la mantequilla se quemará y hará que el exterior de las papas fritas se vea quemado y oscuro. Cuando lo volteas es cuando pones la mantequilla y empiezas a agitarla para crear esa espuma. Y esa espuma va y viene por encima del pescado dándole una corteza dorada uniforme. ¿Cuál es la salsa para esto? Es salsa tártara de pepinillo saleneldo. Salsa tártara de pepinillo saleneldo. ¿Harás los pepinillos? ¿Los elegirás? Todo ese tipo de cosas. O abriré el frasco de pepinillo saleneldo. Bien, al menos lo mantendremos real. Es súper comida de súper domingo entre amigos. Todos trabajan con un propósito. Comida de domingo entre amigos. Alex Guarnacelli tiene un gran estofado en el horno. Tenemos huevos rellenos con trucha ahumada. Y Eric Greenspan está haciendo una tradición familiar que siempre hace y nunca había hecho. Que es una tarta de manzana que estará cubierta con queso en el horno de leña. Ha sido una buena fiesta y hubo negroni que se sirvió demasiado pronto en el evento. Volvamos con Mark Morphy. Los lagdó están listos. Me comí la mitad de ellos. Debes guardar algo para el platillo. Y todo esto forma parte de la ensalada frisé, ¿correcto? Para el frisé a lagdó, preparo ajo confitado porque me gusta el ajo dulce en la vinagreta. Haré la vinagreta con vinagre de vino tinto, mostaza de yón y aceite de oliva. El frisé puede soportar una buena y densa vinagreta. Claro. Y le dará cuerpo a la ensalada. La va a afianzar y creo que funciona muy bien con un huevo escalfado. Así que colocaré uno encima. ¿Y qué hay aquí con los crostini? A los crostini voy a ponerles queso azul y lo serviré a un lado. A veces desmorono queso azul en esta ensalada, pero decidí que pondré unos crutones de queso azul al lado. A algunas personas les gusta, a otras no. Puedes acompañarlo con eso. Le da a la ensalada algo de textura. Greeny, ¿cómo vamos? Veamos. Ya cociné las setas con vino de madeira. ¿Y esto es para el estrógano? Para mí no es estrógano, a menos que tenga setas. Guy tiene unas grandiosas setas silvestres y agrego mantequilla tostada, un poco de tomillo que reposo ahí y ajo. Voy a meterlo al horno, francamente, durante el tiempo que Guy me lo permita. Ah, también asaste setas para esto. Sí. Bien, hermoso. Ahora, para la salsa. Voy a tomar unas setas y las cubriré con vino de madeira. Lo cubro con crema y voy a cocinarlas hasta que estén buenas y muy tiernas. A la licuadora. Y tienen esta lujosa, aterciopelada crema de setas. Que irá fenomenal con el estrógano. Para los fideos de mantequilla quiero orequieti. Tomo estas orequieti cocidas y las cocino en mantequilla tostada para darle algo de textura y un poco de sabor. Es hora de sacar las tiras de costilla. No haré estallar una olla a presión sobre la cocina de Guy. Así que la rocío con agua. Y ya que se enfría, podemos abrir. Abro esta cosa, escurro la carne y está muy tierna. Y tan deliciosa. Estoy muy orgulloso de mí. Y creo que, creo que mis amigos también estarán. La pasta se cocinó a la perfección. Y el hecho de poder llegar y hacer tus propias tiras, ¿qué haces? Crema agria. Ah, claro. Necesitas crema agria. Pero debo decirte que esta salsa de crema que hiciste con el madeira de base está en su punto. Me encanta la pasta. Me encanta la carne tierna estofada que se deshace lentamente. Estuvo fantástico. Ah, Voltaggio, ¿dónde estás, chef? Estoy aquí, Guy. ¿Qué tienes? ¿Qué estás rompiendo? Intento abrir estas mangas pasteleras. Pareces un niño travieso que se va a la esquina a hacer algo que no debería hacer. ¿Vas a servir esa deliciosa yema? Los huevos rellenos creo que son un alimento básico en cada asado o reunión que se hace en sábado o domingo. No importa qué día de la semana. Alguien lleva huevos rellenos. Quiero hacerlos más elegantes. Así que hiervo los huevos, le saco las yemas, agrego mayonesa, agrego mostaza de yón, agrego cebollín y luego le agrego esa trucha ahumada y simplemente lo trituro todo para hacer el relleno que va a volver a las claras de las que tomé las yemas. No, no lo probaré. No me miren así. Me enganchan los huevos. Odio los huevos. Y la yema en particular. Las claras las soporto. Yo... No, 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 no. ¡Hazlo! No puede ser, es una intervención. ¡Lo hizo! Es una intervención. Lo cambiamos. Tiene que haberle gustado. ¿Le gustó? Sonríe. No por muchas personas probaría el huevo. Y no solo por los huevos, sino la yema de huevo. Pero, mira la creatividad. Un huevo duro perfectamente cocido. Una hermosa trucha ahumada en salmuera. Todo armoniza y yo no puedo decir más que felicidades. Oye, ¿listo para que pruebe los huevos rellenos? Casi, casi, Guy. Ya casi termino. Para terminar el huevo relleno de trucha ahumada, solo hay una cosa con la que puedo adornar. Caviar de trucha ahumada. Si no consigues hueva de trucha, la hueva de salmón también funcionará. Es igual de bonita. Los huevos son un poco más grandes. Y no creo que nadie vaya a decir, eso no es hueva de trucha, es de salmón. Oh, esperen. Empiezan a comer. Sí, cariño, estoy aquí. Estamos entre amigos. Están cocinando. Sí, preparamos la comida del domingo. Es fantástico. Oigan, chicos, ¿cómo están los huevos de domingo? ¡Deliciosos! ¡Oh! Rellenos de trucha. Huevos con trucha ahumada. Con caviar ahumado. No puedes superarlo, debo tomar la llamada. Ustedes sigan cocinando. Nos vemos de vuelta en la cocina del domingo. Buena suerte, chicos. Sí, no sé, él hizo huevos. Sabotacho es un nuevo nombre, lo entiendo. Bienvenidos de vuelta. Nos acercamos a la final de la super comida del domingo. Y esto nos lleva al chef Michael Voltasio. Chef, ah, ahumaste la trucha. Hiciste los huevos rellenos. Me hiciste probarlos. Ah, aplanaste el pez espada. Lo enharinaste ligeramente con papas fritas. Y la pieza maestra es... El condimento será polvo de alcaparras. Estas son alcaparras que sequen el horno sobre este tapete. A una temperatura muy baja, 80 grados, algo así. Esto irá al molinillo de especias. En lugar de sazonar con sal al final, lo sazonaremos con este polvo. ¿En serio? Que de hecho es un componente común en la salsa tártara. Y lo interesante es que al cocinar eso y dejarla deshidratar, pierde ese escabeche y algo de salinidad. Muy agradable. Bueno, sabes que es alcaparra. Termina el score. Esto. Este hombre es un mago. Michael toma algo convencional y lo vuelve poco convencional. Lo hace delicioso. Cocinó solo lo suficiente, se pesa espada. Tiene el sabor del pescado, pero estaba cubierto de esa corteza fenomenal. Estás en mi camino. Sí. No puse nada de limón en esto y tampoco nada de salsa tártara. Está muy bueno. Tal como está. Voy a probarlo. Delicioso. Quiero un platón de esto. Grandioso. Cuéntame, hermana. Un hermoso filete redondo, untado con mostaza Dijon, condimentado con mucha pimienta negra triturada, horneado a temperatura baja. El filete redondo es barato y sabroso. Para mí el roast beef es algo que quieres comer en gran cantidad. Quieres un corte grande de carne y quieres poder servirlo en la mesa sin gastar tanto dinero. Adelante, Greenspan. Vamos, no puedes pelear conmigo. No puedes hacer eso. Un poco de ajo asado. Delicioso. El ajo asado es la sorpresa aquí. La comida del domingo se trata de sentarte a la mesa con amigos y familiares y Alex hizo un gran platillo, ese gran asado, pero ella de verdad tuvo éxito. Es como un bistro francés, Mark. Me encanta. Saben, creo que para mí fue como la comida del domingo de mi abuela en el sur de Francia y siempre fue muy simple. Con toda esta deliciosa comida aquí, con esa ensalada y mezclarla con una buena vinagreta. Quería comer un calabacín entero relleno de salchicha. Estaba muy bueno. ¿Será un super domingo o será super triste? Trae aquí esa tarta de manzana con queso. Tienes muchos chefs como ellos en una cocina y va a haber críticas. Poltasio, por supuesto, será quien lo pruebe primero. Muy bien, chef. ¿Qué te parece? Sabe a algo que mi mamá hacía los domingos. Las comidas del domingo son de comida casera. Para mí esto es comida casera. Crema batida, manzanas, una corteza de tarta de manzana. Es lo máximo. Me encanta. Pero cuando das ese bocado junto con la manzana y el queso y la crema batida de arce así... Lo que queremos es esa corteza. Toma, toma. No escucho ninguna crítica por ahora. ¿Mejor platillo? El pez espada. Esto es bueno. Bien. El pez espada. ¿Y tú? Calabacín. ¿Calabacín? Calabacín para mí. El chico sorpresa, calabacín. ¿Tú qué dices? Yo digo que gana el pez espada. ¿Pez espada? Calabacín. ¡Empate! No me gusta hacer el desempate. Y sé que todos siempre creen que es mi decisión. Pero quiero escuchar lo que el equipo piensa. De acuerdo, está bien. ¡Fantástico! El pez espada es el mejor platillo. ¡Aplaudos! ¡Sí! Felicidades, así es como se hace. Mucha comida, más de la que necesitas, pero con la familia y con los amigos. Y así disfrutas de una súper comida de domingo. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Sean felices! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Gracias! ¡Felicidades, señor!